¿Qué tal chicos? Bienvenidos un día más al canal. Esta vez nos hemos venido a la zona de facultades de Salamanca, al campus universitario, para preguntarle tanto a los mayores como a los más jóvenes con quién van en esta Copa del Rey. Que, por cierto, ya se habrá jugado el partido porque estoy grabando el día propio de la ida, pero claro, este vídeo pues sale mañana, que vosotros lo veréis hoy. Bueno, en fin, no me lío más. Y vamos a preguntarle, lo que os digo, tanto a mayores como a más jóvenes, qué piensan de esta Copa del Rey y si van, por un lado, con Vinicius, o, por otro lado, con Lionel Messi, es decir, con Real Madrid o con Fútbol Club Barcelona. Venid conmigo. Ahí está, por un lado Vinicius y por el otro lado Lionel Messi. Vale, Vinicius. Vinicius. Si, si, no, no, ya sales diciendo que ese no saben ni cómo se llama. Yo escojo a Messi. Sin liaros y sin pegaros, ¿con cuál de los dos vais? ¿Cogerlo? No os peguéis por él. Pues el Madrid no va a meter ningún gol en ninguno de los dos partidos. Tómalo. Van a quedar 2-0 y 0-3. Entonces vas con el Barcelona esta noche. No exactamente, pero me gusta más la filosofía del juego del Barça que la de Madrid. A ver, es mejor. ¿Esto de vosotros tres con Vinicius? Sí, somos de Madrid, sí. El Real Madrid, por lo menos va a impactar. Pasa fácil, pasa fácil. En esta noche. A ver, no, no, pues poneos un poco más. Te pones, madre mía, vaya lío. La juventud está preparadísima. Yo iría con el Barça, pero porque soy del Atleti y a estos, pues, que lo jodan a los vikingos. Vinicius. Anda, toma, cada una por un lado. Vinicius, que no sabes ni cómo se llama, pero tú vas con Vinicius y con el Real Madrid. Vinicius a muerte. ¿Tienes la cámara ahí, si la habéis mirado también? No lo veía. Me encanta el Barcelona, creo que es el mejor equipo que hay. Tienes que coger a uno de los dos, ponerlo frente a cámara. Ah, te quedas con Vinicius rápido, eh. Creo que se está forjando su futuro en el Real Madrid, ya que con la marcha de Cristiano, que muchos lloramos por la marcha de Cristiano. Claro, ahí está. ¿Y Messi el mejor de la historia? Sí, sí, totalmente. Santos con Vinicius. Yo, porque Messi es Dios. Chileño es puro, es la magia del Madrid. Es una estrella prometedora para el futuro y que, bueno, le falta definir un poquito más a puerta, pero puede tener un futuro prometedor. De momento no, pero le puede tener. Y ahora que está en buena forma, debemos saber si hoy define el partido. Yo digo que gana el Barça. Uno, dos. Uno, dos. ¿Y en el global? Cuatro, tres. Para la ida, empate a uno y para la vuelta, tres, uno. Tres, cero. ¿Tres, cero? Sí, sí. Jolín, valiente, eh. Hombre, sí. A lo mejor en el primer tiempo va a estar sentenciado. Ay, no sé. Pasa el Real Madrid. Ah, ¿Messi? Sí, sí, sí. ¿Idolatra usted a Leo Messi? Sí, 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 sí. Hombre. Sí, sí. ¿Mejor jugador de la historia del fútbol? Efectivamente. Mejor que esto que el Ronaldo. ¿Mejor que Ronaldo? Sí, sí, por supuesto. O sea, ¿el Mesías? Sí, más sencillito, más majo, sí, 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 de todo. Majo de todo, en todos sentidos. Maravillosa jugada. Del Madrid. ¿Entonces vas con el Madrid esta noche? Sí. Bueno, siempre. Me da igual quién gane, con tal de que Messi juegue bien. ¿Salieron también grandes estrellas como Ronaldinho para el Barcelona? Sí, sí, sí. Vaga, tú eres fenómeno, ¿eh? Es mejor que nosotros, casi. Coge el que prefieras para la Copa del Rey. Vale, le damos la vuelta. ¿Un Vinicius Estelar? Hombre, claro. Si no juega Vinicius, no funciona en Madrid. Me voy ya también para allí. El único culé que tenemos por esta zona. Del Villarreal. Ah, eres del Villarreal. Del Villarreal y del Barça. ¿Del Villarreal y del Barça? Del Villarreal y del Barça, sí. ¿Pero eres de allí de Castellón? No, de aquí de Salmanca. Ah, de aquí de Salmanca y del Villarreal. Tiene su encanto, el Villarreal tiene su encanto. Yo hoy digo un 2-1 y en el global un 3-3 y a prórroga. Van a perder hoy y van a ganar la siguiente. 6-2 en la ida y 3-1 en la vuelta. Para el Barça los dos. Madre mía, estás a fuego, ¿eh? Ya le metemos 5-1, 6-2 ahora. Ese poquito a mí lo que me gusta es el Messi. Pues no te sé decir, pero... Es que el Madrid en defensa... Vale, entonces por este lado con Lionel Messi. Un 2-1, 3-2... Un 1-2 en la ida. ¿En la ida y la vuelta? 2-0 para el Madrid también. 1-3 para el Madrid hoy y 0-0 en la vuelta. Yo confío en Benicius, pero bueno, hoy va a salir Bale. Bale bien, ya verás. Yo le copio el pronóstico, que je... Para la ida, un 2-1 a favor del Madrid y para la vuelta, un 1-1. 3-1 para el Barça en casa y la vuelta... 2-1. 2-1. 3-1. 3-2. 2-1. 2-1. 3-1. 3-1.